¿Leyeron? A ver, ¿qué leyeron? Que lleguen los mensajes Vamos a tomar, vamos a tomar el chat Hoy vamos a hablar en el 116404-1015 Obviamente vamos a hablar de gente avara De gente tacaña De gente que no sabe dar Y no sabe, lo peor, compartir Que termina como Agarradito de... Hay un programa que no sé si es Discovery o que canal En cable de la gente que Trata de no gastar Y hace cosas así como agarrar las piedritas del gato Para hacer un exfoliante Mami, se llama tacaños No, no, no Al extremo Tacaños al extremo No me sale la palabra Pero es tremendo Porque aparte para no gastar De pronto, por ejemplo, el auto, se compra un auto Pero para poder venderlo nuevo No le sacan nunca los plásticos De los asientos Vivís como el culo para un futuro Que capaz que nunca llega Había uno que vi que me volví loca De una casa Que el tipo La casa tenía un caminito Nada más Tenía calefaccionada solo una parte Donde él dormía Y la casa estaba perfecta La había llenado toda de papel Viste que en Estados Unidos hay Todo material Cantidad de material Entonces había comprado Todos los materiales increíbles De plástico grueso Para forrarla Y lo único que vivía Era una parte Y lo que había Y ni siquiera la alfombra La pisaba Para que la alfombra quedara Perfecta Viva como el culo Viva, por ejemplo Iba En vez de gastar en heladera Iba todas las mañanas A un hotel Y sacaba hielo Sacaba mucho hielo De los hoteles Viste que vos podés sacar hielo De las máquinas O sea Una vida ¿Cómo vivir sin gastar un mango? Una vida de mierda Avaros en acción No Y lo bien No se llama así Avaros extremos se llama Tacaños extremos Lo peor Es que viven para eso Hacen cuentas todo el tiempo Tienen cupones Van con Una cosa es no tener Claro Una cosa es ser pobre Y no tener Y otra cosa es Vivir para no gastar Y que tú Charla Yo conozco gente así Que tú charla sea Gasté re poco en esto O sea Todo es cuánto vale Y cuánto tengo Y cuánto soy Horrible Y el plástico de eso ¿De dónde venía? Porque en mi casa Cuando usaban un mantel muy bueno Le ponían un plástico arriba Sí Claro Claro De todos lados había Para que si se derrama algo Quedaba de generación en generación De generación El plástico Que vamos a jugar a los lados La vinil Yo me acuerdo Sean Crawford Que terminó Con todo Los sillones Los sillones plastificados Pero se usaba mucho En los cincuenta Es por eso Mi abuela era igual Pero porque era la llegada Del plástico Y con ese plástico Seguramente Claro Y hacía por una realidad Era algo rarísimo Para proteger el tapizado Que nunca lo podías usar En los capítulos Los de la niñera La niñera en su casa La nana Tiene todos los sillones También revestidos En plástico Es que es una época Todo se revestía Todo para que no sea Para cuidarlo Para que durara toda la vida Pero antes también Las heladeras Yo me acuerdo Las heladeras Siam Que tenían en mi casa Duró cuarenta No, pero duró cuarenta años Hoy compras una heladera Y a los diez años Tenés que tirarla O llamar a alguien Que te la arregle Que te sale tanto Como una heladera Claro, en Miramar Se rompieron todas las heladas Menos la Siam Que quedó enganchada Con un coso Pero ahí van Y la bola grandota Para abrir la heladera La bola que también También se rompió Pero el motor La heladera seguía andando Hace cincuenta años Un ruido Nosotros ya la teníamos afuera Porque hacía tanto ruido La heladera Yo tengo una Ay no Tengo una Que es como una Siam Pero una Patrick Que es el mismo modelo Con la bocha que tirás Y anda Está en el quincho del fondo En el quincho del fondo Tal cual Y está la heladera Que le regalaron Cuando se casaron mis papás También la tengo yo Que es una Domec Que anda mejor Que la que tengo yo Es que son mejores calidad Bueno Las cosas duraban Por eso se les ponía plástico Para siempre Domec Y mi tío tiene una con llave No ¿Qué tiene? ¿Con llave? ¿Guarda el porro ahí? Creo que si No, General Electric Sí, General Electric Y tenía la llave desde arriba Para que no roben la A la noche Las chorras Como Cristina de Kirchner Qué buena heladera para gorda Humberto Humberto Es grande la heladera Y ahí no sé Andás Es que guardaban Para que no les roben Con llave A la noche La comida La comida para comer Los que se levantan A la noche Y te vacían la heladera Los que tienen Los oyentes Que les gusta Escuchar estas historias Van a estar de para bienes Para los mensajes Porque todos tenemos Un avaro en nuestra vida Otra de las cosas Cuando vos compartís La vida con alguien Es el que De nuevo Es una persona egoísta Que vos Termina algo Y no te avisa Que lo terminó O deja Un coso finito Finito En la heladera Te comés dulce de leche No me dejaste nada Carlos Y aparte Le dejan incluso La cuchara adentro Entonces A mí Esa gente Yo No quiero convivir Con alguien así No quiero vivir Con alguien que se termina Con la saliva metida No, no Pero pasa yo De la asquerosidad Termínatelo Es una cucharada Nada más que te faltaba Te dejé a vos No me dejaste a mí Porque yo no como esto De dulce de leche Como dulce de leche Nada te viene bien No, pero te levantaste A la noche A hurgar Por eso yo voy a poner La patria de Humberto Con llave Pasa con el helado Con el helado Hijo de puta Te lo cucharaste Y me lo dejaste Adentro Grandote así El pote de un kilo Con nada Con el de limón Que no come nadie Hijo de puta Te comiste dulce de leche Te comiste Todo te comiste ¿Puedo confesar algo Que hago cuando voy a los hoteles? A ver Total no nos escucha nadie No, nadie nos está escuchando En el frigobar Que siempre es tan caro Me como los chocolates Y vuelvo a armar El paquetito vacío Con el todo Pero serán Vos tenés que cuidarte Y el agua Y el agua también Me la tomo Y le pongo agua de la canilla Y le pongo la tapita Vos tenés que cuidarte Carlos Porque podés ir preso Y aparte Porque como vos tenés Un problema de acumulación También Y yo tengo a papá Que también fue así Podés terminar siendo un avaro Vos tenés que cuidarte Carlos Mirá que soy muy generoso Sí, pero por ahora Pero te digo A futuro Cuídate Porque puede ser Que sin darte cuenta Venga ahora ¿Qué opinás vos? Sin darte cuenta ¿Qué decís? Creo que sí Sin darte cuenta Podés llegar ahí Nosotros te vamos a ayudar Todavía sos chico Pero cuando crezcas Somos un grupo Que te vamos a ayudar ¡Gracias!